Hola, buenos días, nosotros somos Ulises Poblete y Jacobo Skinfier, somos del Colegio Alemán Alexander von Humboldt de Lomas Verdes y les vamos a presentar cómo hacer una edición sencilla de audio en un programa que se llama ACID, esto es de la marca japonesa Sony y es posible descargarlo en línea o ir a comprarlo en una tienda Sony y bueno, también viene de gratis en las computadoras Sony Bio. Comenzamos. Bueno, como ya les habíamos dicho, nosotros vamos a explicar el funcionamiento del programa ACID de Sony, esta es la versión Pro 6.0 y bueno, primero vamos a localizar ciertas partes de este programa. En estas ventanas de abajo vamos a ver un explorador de tu escritorio, de tus documentos, donde puedes tener tus loops guardados, que son los loops, son pequeñas partes de canciones o tonos especiales que puedes usar para hacer una mezcla de sonido. Al dar clic, te va a mostrar lo que hay dentro de esa carpeta y vas a ver tus loops. Con dar un clic, este loop se va a reproducir, te va a mostrar el tiempo que es y bueno, eso es lo que importa por ahora. Nosotros vamos a hacer un nuevo proyecto. Le vamos a dar clic en New. Este puede ser también con Control N. Bueno, ya que tienes la pestaña para tu nuevo proyecto, le pones el título, en este caso va a ser, no sé, Jaco Yuli, el artista le puedes poner tu nombre o el que quieras, en este caso va a ser Colegio Alemán. Lo demás no importa, al menos que quieras poner, no sé, al menos que quieras ya verte más profesional, así que ya nada más le pones aceptar y empiezas tu nuevo proyecto. Ya estando dentro de tu nuevo proyecto, lo que ya habíamos mencionado sobre las pestañas, o sea, tu explorador del escritorio, de tu computadora, te va a servir. Vas a tener tus canciones o lo que quieras, tus loops, que vamos a usar en este caso, para crear tu canción. Como ya dije, con dar un clic, se puede checar que loop es su sonido. Lo oyes y ves si es lo que tú buscas. Vas buscando poco a poco y, no sé, por ejemplo, encuentras uno que te agrade, nosotros vamos a meternos a esta carpeta, y vamos a ver que aquí hay varios loops ya conocidos, aunque no lo parezca. Por ejemplo, AF the Tiger, supongo que ya todos la conocen. Esta la vamos a arrastrar al proyecto, así de fácil. Se toma el loop y se arrastra al proyecto. Se tarda como dos segundos en procesarlo, y nos va a mostrar la duración de este proyecto. Después de eso, lo más seguro es que quieras hacer que esto dure más. Solamente es cuestión de irte a la orilla del término del sonido y jalarlo hacia la derecha o la izquierda, depende de lo que quieras hacer, más largo o más corto. Nosotros nos vamos a quedar en 29.1. Si le das reproducir o tecla de space también es posible, este sonido se va a reproducir y te va a mostrar lo que llevas. Bueno, con eso basta. Bueno, después, para que no se vea así la canción o lo que vayas a hacer tu proyecto, le puedes introducir, no sé, más sonidos, más loops o lo que quieras. En este caso, no sé, vamos a poner en insomnia, y le vamos a poner una duración también, si le quieres poner la duración igual o mayor, como quieras, este, no más la arrastras igual y la pones en el proyecto, y si quieres que empiece al mismo tiempo que el otro sonido, lo pones en el mismo, o si no, lo vuelves o lo pones en cualquier momento en el que quieres que empiece. Ya que tienes tu sonido, puedes ir checando tu proyecto cada vez que quieras para ver cómo va sonando. Como les menciono, en este caso es una, estamos poniendo sonidos aleatoriamente, y bueno, ahorita no estamos haciendo un remix profesional, solamente estamos dando una enseñanza de cómo se va a usar. También hay ciertas cosas para este editor, que son estas que son como filtros para el sonido, y hay muchísimos, ya vienen predeterminados. Es como pasarle a un lienzo que ya tiene un color, otro pincel, y le va a dar un tono diferente. De hecho, hasta así es marcado, es como un pincel. Por ejemplo, nos gusta este de Jazz 5-4, y si se dan cuenta, al estar cerca del audio, esto se va a volver como un pincel. Es cuestión de que este se pase por encima y va a poner el filtro donde tú lo quieras. Y bueno, claro, lo puedes oír. Ya notaron, hubo un cambio de sonido muy, muy radical. Bueno, claro, puedes poner todos los sonidos que siempre quieras, de todos los tipos de loops, o los que tú bajes, o los que ya son predeterminados. También vas a tener un... Este... puedes conseguir sonidos del internet. Nada más esperas. Pues los... no todos son gratis. Si quieres hacer sonidos muy profesionales, es recomendado que los compres. Y si no quieres hacer pequeños sonidos, como tonos para tu celular, o tonos para una película de la escuela o casera, es fácil usar los free samples. Como dices, son los ejemplos gratis. Y bueno, son de mucha utilidad. Ahora, vamos con los mixers. Bueno, este... para... Este... ¿Cómo se dice? Para... este... Para mezclar tu tono, te vas a lavar a las barras que tienes del lado derecho, y ahí pones la... este... el... el volumen de tu sonido, qué tanto lo quieres, este... los decibeles y demás, y ahí nada más lo... lo único que haces es moverle y ajustarle como tú quieras, y luego ya nada más lo pruebas para saber qué onda. Y como se dieron cuenta, al mover... este... el volumen, lo único que hace es que cada tono tiene su diferente... este... volumen, y... nada más lo bajas y lo subes y ahí vas... este... mezclando tus sonidos. Tienes tus sonidos mezclados, puedes hacer tus propias mezclas, pero bueno, eso no lo vamos a ver, solamente vamos a lo sencillo con tus loops, y así de fácil. Bueno, puedes guardar o... tu proyecto, o publicarlo, que en este caso, en este programa dice, render as, renderizar. Ahorita vamos a nada más guardar el proyecto, control S, también lo guardaremos en el escritorio, como... jaco y uli. Así está bien. Ya está guardado, y bueno, también, este... puedes abrir los proyectos, ahorita vamos a abrir uno que nosotros ya habíamos hecho antes, y... es con el que podemos terminar de mostrar el trabajo. Open, buscamos, está guardado en el escritorio, este sonido se llama... Vast Horizon. Vamos a ver que es para... el... el semi-acid, porque como verán, tiene el símbolo, este es el símbolo, y... bueno, dice que es para el Sony ACID Pro 6.0. Lo abrimos, lo carga, y aquí ya tenemos un proyecto hecho, es un poco más complejo, pero... bueno, al final todo es como el mismo... el mismo punto, son... loops, o sea, son pequeñas partes MIDI, y... bueno, se puede reproducir, para que vean como... como va. como vieron, esta es una mezcla, es más compleja, pero para el final de todo, es con el mismo punto, es todo hecho con pequeños loops, son clips de estilo MIDI, y bueno, al final de todo, vamos a renderizar, y para esto, vamos a seleccionar, esta barra amarilla, está marcando desde aquí, hasta acá, y esto significa que solamente, todo lo que está seleccionado, bajo esta línea, bueno, amarilla con gris, va a publicarse, checan, si está todo dentro de este rango, y vamos a irnos a File, y a Render As, como ya había dicho, esto es la publicación, es renderizar, renderizamos, le dejamos el mismo nombre, lo guardamos en escritorio, puedes guardarlo como lo que quieras, WAV A3, MPG, bla 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 bla, hay de varios tipos, nosotros lo vamos a dejar como, WAV, y le damos guardar, esperamos un poco, y bueno, cuando ya esto, ya está terminado, podemos abrirlo, y checar nuestro, tono hecho, como les repito, todo esto fue hecho, con el Sunny Aces Pro, son con los filtros, y los mezcladores, que ya vienen, no es gran cosa, estos tonos, los puedes usar, para hacer una película casera, como ya dijimos, algo sencillo, no, no vas a ser, un DJ profesional, pero puedes hacer, mezclas sencillas, incluso puedes, agravar tus propias cosas, con tu guitarra, tu bajo, tu piano, tu voz, e irlos editando, poco a poco, en este mezclador, es muy sencillo de usar, y bueno, nosotros ya les mostramos, las cosas más sencillas, lo que es tener, tus tonos, tus, tus clips de sonido, y nada más, arrastrarlos al proyecto, e ir editando, poco a poco, esta es la edición, más básica, del, Sunny Acid Pro, y bueno, yo recomiendo, mucho este, este, programa, y bueno, eso fue todo, del programa, Acid Pro, y bueno, esto se puede utilizar, como ya dijimos, anteriormente, para hacer, tus películas caseras, y tus mezclas, y bueno, si se recomienda, utilizarlo, aunque cuesta un poquito, pero, si se recomienda, utilizarlo, bueno, esto fue, nuestro video, yo soy Jacobo Skinfield, y mi compañero es, yo soy Ulises, y bueno, les volvemos a recomendar, el programa, es muy sencillo de usarlo, y bueno, suerte con sus proyectos, gracias, y bueno,